Miren, hoy pues se advirtió, más bien se manifestó la preocupación por el aumento en las estadísticas de mujeres que están haciendo uso de sustancias prohibidas. De hecho, en una actividad del Consejo Nacional de Drogas en la regional Cibao Norte, se realizó el foro de reflexión acerca del uso de sustancias psicoactivas. Allí, el señor Domingo de Prat Jiménez, director de la entidad, mostró preocupación por este aspecto, como dijimos, en el que se ve un aumento en los casos de consumo por parte de mujeres. Siempre, ¿verdad?, los hombres han predominado en estas lamentables y negativas estadísticas, pero dice que ha habido un aumento recientemente en el caso de las mujeres y a esto hay que prestarle atención. Hoy en día estamos viendo que sucumben más de 90 mil personas al año como consecuencia del uso de fentanilo, una sustancia que nace evidentemente de la mano de la ciencia médica porque tiene un uso médicamente sustentable. Pero, ¿qué pasa?, hoy en día ha proliferado el uso de esa sustancia manejada, obviamente intergiversada y es por eso que estamos teniendo los estragos que hoy en día estamos observando en las sociedades.